Mirá quién vino, mirá quién vino. ¿Cómo están? ¿Cómo estamos? ¿Bien? Muy bien. Qué bueno, qué bueno. Sí. Esa bola de boliche, ¿llegó para quedarse? La trajo María, sí. Ajá. Y sí, quedó para, qué sé yo, para situaciones... ...importantes. ¿Qué lo decís? No, porque me llama la atención, recuerdo cuando la trajeron y bueno, y quedó, se ve que gustó. Llegó para quedarse, vos lo dijiste. Ha traído muy buena luz, a ver si podemos hacer algo. Ha traído muy buena suerte, aparte. Sí. Lo que pasa es que no... Ah, algún efecto. No, pero así no va. Está prendida, no, está... La luz del... Sí, sí, no. Que entra por la ventana. Pende la luz. Apaga la luz. Estaba lindo. Estaba lindo. No lo vestiste, por favor. Apagan la luz y yo, automáticamente. Él se empieza a sacar la ropa. Sí, claro. No, habría que... Epa. ¿Venís siempre a este boliche? Trabajás o cobrás un plan. No. Ah, lo es más estudiante. No, no, no. Es trabajar o cobrás un plan. Claro. ¿De qué signo sos? Yo del signo pesos. Tiene acá marcado. No lo aprendí. Yo de euros. Tachi. Tachi. Ella. El novio. El exnovio. Yo. Y estos dos pelotudos. Todo es agitarismo. Hay que darle un uso a esa bola. Y se le da, ¿eh? No, se le da. Sí, pero al aire. De bola a la bola. Sí. No, no, le damos, le damos. Cuando está María, le damos. Ah, bueno, está bien, está bien. María tenía una luz que hacía un efecto de varios colores. Esa frase, hay que darle uso a esa bola. Es que estamos hechos un arma en pena sin María. Pero ahora cuando vuelva, se prende. Está muy bien. Sí. La chorcha olímpica. Cuando se enciende la luz. Ya. Se enciende María. Aunque ella dice que está retirada, ¿viste? No le crees. No le crees. Es Messi en el banco. Exactamente. Tiene más demanda que el dólar oficial, Eduardo. ¿Cuándo vuelve? No sé. El lunes que viene. ¿Eh? ¿Cuándo? El lunes que viene. ¿El lunes que viene? Sí. El lunes que viene. Es una semana. Una semana. Está muy bien. Una semana. Está muy bien. Voy a ver si me acuerdo. Mañana voy a traer una que tengo de estrellitas. Luces de estrellitas. ¿Te parece? Qué buenísimo. Sí. Dale. Nunca sé que me estaban hablando. No puedo. Todos juntos. No puedo. Esto termina bien. Lo que tenés que traer acá. Podría haber dicho cualquier cosa. No puedo. Sí. Dale. Vamos a hacer una cosa. Yo te hablo y que te hablen en el... A ver si podés. A ver si podés. El cerebro. Llega un momento que hace... ¿Viste? No podés con todo. Sí. No conectas. Carina. Carina. Lo que tenés que traer acá es la comparsa de esa... Ay, la pena. No sé que me dijo algo de los limones. No sé. Un ministro y los limones. El ministro de Perú. El ministro de Perú. Ah, tenemos el audio del ministro. Ah, qué terrible. Es decir, si esta semana yo esperaba preparar un ceviche sustituido por un pollo saltado u otros productos. Son bienes perecibles que... La cevichería no va a poder hacer. Eh, ¿puedes hacer un poco más de arroz con mariscos, alguna oferta de chicharrón de calamar, viendo un poco el tema micro? Es increíble. Sí, porque el tema es que aumentó creo que 500% el limón, entonces, bueno, daba consejos de... No, dice que no coman ceviche. No. Bueno, acá el Sinasa quería que comiéramos gusanos, ¿te acordás? Sí, 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 sí. Con el aumento de los limones. De la carne. Ah, de la carne, de la carne, sí. Sí, sí, sí. Y vamos a terminar comiendo igual, ¿eh? Vamos a terminar comiendo grisos, gusanos, cucarachas. Bueno, pero... Qué lindo. Por ahí... ¿Y esto sigue? Bueno, lo de Perú es bastante parecido a lo que pasa acá, ¿no? Sí. Igual están mejores en Perú, me parece, ¿no? Tienen mucha crisis política, pero tiene el mismo presidente del Banco Central hace... 15 años. Sí, fácil. Y poca inflación, ¿no? En el verde. Sí. Poca. 5, 6. Sí. Anual. 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 Bueno, había un... Creo que fue la semana pasada un ministro de Nigeria... ¿Vos pasaste el audio? No, ministro no. El vicepresidente del Banco Central de Nigeria. Del Banco Central, ahí está. Que daba a la Argentina como un caso de... Bueno, ellos están mal. No nos tenemos que parecer lo de Nigeria. Sí. No nos tenemos que parecer a la Argentina. Exactamente. Sí. Con el tema de la inflación. Cuando yo era chico, comé que los chicos en África no comen. Ahora en África dicen, comé que los chicos en Argentina no comen. Cómo cambió todo, ¿no? Sí, mi mamá me volvía loco con los chicos de Biafra. Te juro, por Dios, me volvía loco. Comé porque los chicos de Biafra no comen. Yo comía por las dudas. Sí. Lo que pasa es que vos también no comías ni puré, Edu. Qué difícil. Sí, se hacía un poquito difícil conmigo. Pero bueno, nada. Nosotros la pasamos con las papas de la media, sabemos puré nosotros. Ay, Dios. Mirá si teníamos hambre. El perro ladraba y perdía el conocimiento de los flacos que estaban. Oh, Rolo. Las lauchas de casa venían a dormir. ¿La sopa? ¿La sopa? Lo tomábamos con tenedor para dejar el caldo para la noche. Eso, pobreza. Sí, qué triste. De chico jugaba yo al arroz sin leche. Mirá si éramos pobres. Qué miseria. Qué miseria. Eso es miseria. Tremendo. Tres empanadas. ¿Qué va a ser? La vida misma. O sea que estamos mejor ahora dentro de todo. Yo no. Bueno. Trapito, Marilena. Mi hija decía, ché, llamá a los chicos a comer. Dice, llamá a los vos porque a mí no me creen. No. No, Rolo. Una infancia muy complicada. Sí, terrible. ¿Vas a llorar o no? Todo no, todo no. Puedo llorar. Si llorar garpa, lloro. A ver, a los 10.000. A los 10.000. A los 10.000. A los 10.000 lloro. O sea que la infancia mía fue terrible. Por eso no tenía amigos, tenía amigos imaginarios. ¿Viste que hay muchos chicos que tenía amigos? Sí, claro. Porque hay que los amigos imaginarios jugaban entre ellos y a mí no me daban ni bola. Pobre Rolo. Y teníamos siete en una cama. Teníamos tan apretados que teníamos todos los mismos. Eso es pobreza. Pobre Rolo. ¿Y cómo sobreviviste a todo eso? ¿Quién te dijo que sobreviviste? ¿Qué grato recuerdo que tiene? Se podía hacer una película, ¿no? Con tu historia. Dos películas. Sí. No, una miniserie con varios capítulos. No, una miniserie. Miniserie con 10 capítulos, 15. Primera temporada. La primera temporada en Los Pinos, la segunda temporada en Balcarce. Cómo me cagaba de hambre en Balcarce y cómo me cagaba de hambre en Buenos Aires. La tercera temporada en Buenos Aires, en la Avenida Santa Fe. Y la cuarta temporada los fines de semana, cuando se va a ver Buenos Aires. Arriba el micro. Pim, pim, pim. Claro, todo. Y haciendo radio. Yo te voy a decir algo. Sería una historia divertida, ¿eh? Sí, sí. Que pasaron... Willy es testigo de algo. Sí, sí. Pasaron muchas cosas. Es verdad, es verdad. Has gastado mucho dinero. El resto lo malgastaste. Y te gustaría que... ¿Qué actor te interprete? ¿Tenés alguno en vista? Deniro. Deniro. ¡Qué abuelo! Como Alberto, Alberto. ¿Alberto qué era? Alberto, que un día dijo... Yo quiero que me... Me parece que me interpreta Deniro a mí. A moral, ¿no? ¿En qué está perdido? Tremendo, tremendo. Con el ego bien alto. ¿Y te gustaría que te haga de un señor bueno o de un malo, malo, malo? Que yo no era ni bueno ni malo. Yo fui... Ah. ¿Qué sé yo? Un buen chico. Un buen pib. Un descarriado. ¿Quién te gustaría que sea el actor? ¿Qué te represente? ¿De los que admiro? Sí, claro. Robert De Niro. Robert... Ah, mierda. ¡Qué moral! Esto es increíble. Ah, es increíble. No. Qué generoso. Pero Deniro podría aceptar interpretarte a vos, creo, ¿eh? Sí. Hizo el padrino porque no puede aceptar. Claro, pero claro. Pero va a ser rollo y ya. En realidad me gustaría tener un amor de película a mí. ¿Ah, sí? Sí, que dure dos horas, ¿no? Genial. Si querés, yo te ayudo. Buscamos, empezamos a hacer el guión. ¿Un casting? Bueno. No sé si me conviene meterme ahí porque puede terminar. Me gustaría que no. No. Díganlo tuyo que estás bárbara. Tu laburo es espectacular, vos sí. Ay, bueno. Pero te quiero ayudar con lo de la... Edu, sumate al proyecto. Con todo gusto. Si me querés ayudar, te doy la cuenta del CBU. El alias, el CBU. El tema es las locaciones también que vamos a tener que conseguir, ¿no? Me acuerdo cuando un día fui a... Hay lugares que no existen más. Por eso, por eso. Tendríamos que recrear algunas locaciones. Sí, sí, sí. Fueron clausuradas. Un día lo voy a ver al pájaro Martín. Un día lo voy a ver al pájaro Martín o al HBC. Un grande. Un maestro, el pájaro. Le digo, necesito un préstamo. El pájaro Martín me dice, ¿y vos cuánto querés? Le dije, ¿y ustedes cuánto tienen? Como para empezar a charlar, ¿no? Para ver cómo podemos... Para que te den un crédito, tenés que demostrar que no lo necesitas. Claro, es cierto. Es lo típico en el banco. Sí, sí, sí. Sí, ¿y te llevaste algo o no? Sí, me llevé algo, pero ya a las dos cuadras me agarró la policía. Ya a las dos cuadras ya estabas en el verazo. Y además también hay que conseguir los actores que van a ser de aquellos que vivieron la vida con el señor Villar. ¡Oh! Ahí te quiero ver, ¿eh? Hay algunos que... Ustedes también pueden estar. Sí. Bueno, pero hay algunos que... No, mejor no aparecen. Te pido, por favor, que no, Rolo. Prefiero quedarme con tu amistad, Rolo. Quedarme con tu amistad. La película... No me quemes, tengo dos hijos, Rolo. Me hace acordar aquel que era tan malo. Y hasta los caballos en la película salían con seudónimo. Te pido, por favor. Es una historia... ¿Qué sé yo? Es un... Una comedia. Tramática. Basada en hechos reales. Basada en hechos reales. Bonzante también conoce algo. Sí, sí. Feynman también conoce parte. Sí. Yo la última década la conozco bastante bien. La última década. Sí, bastante bien. ¿Fue la década ganada esa de Rolo o no? No, no. Siempre perdida. Siempre una década perdida. La pregunta es, ¿cuándo me toca a mí? ¿Por qué llego a la fiesta cuando estás marriendo? Afortunado en el juego, desafortunado en el amor. Yo hago la doy. Desafortunado en el juego, desafortunado en el amor también. Era parejo. Yo le decía hoy al principio del programa, las únicas que se fijan en mí son las grasas. ¡No! Pobre Rolo. Mucho éxito. Vivo excitado. No deja pasar. ¿En los 90 tuviste tu época? En los 90 fue época de Gloria. Esa fue la ganada, ¿no? Época de Gloria, de Estefanía, de... No, no. De Jacqueline. De Jacqueline. Gloria, de Rivadavia. De Jennifer. Muchos cuadernos. A ver si hubiera un cuaderno. A ver si hubiera un cuaderno. Qué barro. Sí. Qué barro. Tuve Gloria y éxito en la escuela. Los cuadernos que eran los más importantes. Porque no había para comprar Rivadavia. Claro, claro. ¿Va a ser ATP, apta para todo público, la película de Rolo? Imposible. Bien, ¿no? No. Es imposible que sea. No me contestas. No queda película. Creo que tiene que ser para mayores de 65. No sé. La entrada decía... Yo antes se imitaba, ¿no? Imagínate cómo me dediqué a la imitación. ¿Por qué? La parte de la película empieza mamá yéndose a mi cuarto, abriendo la puerta de mi cuarto y yo en ese momento intimando con la mucama. Ay, no. No, Rolo, ¿no? ¿Qué edad tenía? ¿12, 13? 14. 14. ¿Y cómo prosigue? Mamá queda sorprendida y dice, Rolo, ¿qué estás haciendo? Y yo le digo, estoy imitando a papá.